Sí que sí, mi amor, no me hagas sufrir tanto Vivo sin tu cariño, desesperado sufro por ti Ay, mi chiquilla linda, siempre soñando y pensando en ti Dicen hoy mis amigos que ya no quieres volverme a ver Dicen que soy un necio, poquita, gozo, no soy para ti Dicen que soy un loco que amas a otro, no seas así Sabes cariño mío que yo te quiero más que a mi vida me desespero Al verte lejos, lejos de mí Sabes que soy sincero que yo te adoro con todo el alma y todo el oro del mundo entero Ya, ya, ya ¡Ah! ¡Ah! ¡Chap! Gracias por ver el video.